Hey buenas a todos gente, ¿no estáis? Soy Vistequeror y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars. Hoy hace un mes que empecé a jugar Brawl Stars y básicamente en el vídeo de hoy voy a enseñaros mi cuenta, todos los Brawlers que tengo y todas las copas que he conseguido durante este mes. La verdad es que no considero que haya viciado muchísimo tiempo este mes, tenemos que decir que he jugado un total de unas 115 horas estos últimos 30 días. Empecé a streamear este juego con 36 horas jugadas y ahora tengo 151 horas jugadas. Como podéis ver en pantalla tengo 18.783 copas, está bastante bien, nos hemos quedado muy cerquita de las 20.000 copas, yo creo que en un par de días las tenemos ya. Y relacionado con los Brawlers tenemos gente un total de 39 Brawlers de 79, tenemos la mitad prácticamente ya de Brawlers, me han tocado unos cuantos esta semana. Y ahora mismo tengo un total de 32 Brawlers por encima de las 500 copas, como podéis ver voy a ir bajando, bueno seguimos con Piper Top 1, Edgar Top 2 y bueno vamos a ir bajando para que veáis todos los Brawlers que tengo en 500 copas. Y los que no tengo subidos todavía serían Max, SrP, Carl, Bonnie, Gus, Stu y Lily. En el vídeo de hoy gente voy a jugar con un personaje de los que más me ha gustado jugar esta semana y la verdad es que es un personaje que es raro de ver pero es rosa. Me ha gustado mucho jugarlo en Ballon Brawl, la verdad es que me gusta entrar con el balón transformándome ahí en la planta esa que parece del Mario Bros, que me parece muy muy guay. Así que vamos a hacer unas partiditas con rosa, dejar un like que sea de mucho, suscribiros al canal si sois nuevos y ahora sí que sí, dentro vídeo. Hola gente, vamos allá con rosa, tenemos un primo, un Mortis y un Buzz en el otro equipo, uff, equipo duro eh, tenemos a Poco, nosotros y a Tara, yo creo que tienen mejor equipo ellos la verdad. Eh, bueno, no sé a dónde va el Buzz, sinceramente. Eh, vale, ok, estamos bien. Vale, matamos a este. Un poquito cuidado que podemos, podemos hacerla eh. Podemos hacer la jugada, podemos hacerla, podemos hacerla. Nos metemos ahí con rosa, me han empujado, madre mía, tú, ¿qué está pasando? Pero me han empujado con, no sé, tío, me han quitado la pelota por todos sitios, no me han dejado meterme, tú. Creo que me han tirado gadgets o yo que sé, tío, no tengo ni idea de lo que acaba de pasar, la verdad. Pero parece que me hayan quitado gadgets o algo, no sé, o sea, que me hayan tirado, o sea, como que me han empujado un montón de gente a la vez, tío. Vale, perfecto, empezamos bien. Está guay. Eh, su Buzz es muy malo, su Buzz. Vale, eh, cuidado, cuidado el primo. Está súper tocado, dios suena, buena, poco. Vale, yo creo que podemos ganar dentro de poco, dentro de poco, lo mejor dicho. Vale, bueno. Cuidado el Buzz. Nos matamos. Este muerto, perfecto. Podemos subir al Buzz, yo creo que lo podemos matar. Vale, está un toque, buena. Y al primo... El primo quizá... Quizá podemos hacer algo por aquí, eh. Vale. Eh, matamos a este, buena. Eh, ok. Vamos bien, me gusta. Matamos a este. Ah, bueno, mira, marcamos, perfecto. Facilito, no han dejado ahí meter gol facilito. Así que, jeez, bien, bien, bien. Me gusta, buena, primera partida. Victoria, ahí estamos. Vamos a jugar un par más, vamos a darle. Vale, a ver, tenemos una Shelly en otro equipo, un Stu y una Emz. Ok. Tenemos otra Emz en nuestro equipo también. Nice. Eh, vale. La Shelly. Shelly tocadísima. Tengo un balón. Matamos a este. Es nuestro, ¿no? ¿Qué? De todo esto. Bueno, no hace ni falta, la verdad. No hacía ni falta eso, pero bueno, para asegurar un poquito. No está mal, tampoco. Vale. Esto por aquí. Subimos un balón. Y esto con los Jis. Madre mía, tú, pues. Va a esparmear de partida, ¿no? De chill, la verdad. Ojalá se quede en este equipo, la verdad. Me ha gustado. Hemos jugado bien, yo creo. De loco. No quiere jugar nadie conmigo, ¿por qué? A ver con quién nos toca ahora en el equipo. Tenemos un primo. Bueno, en nuestro equipo tenemos a Anita. Un señor P, what? ¿Cómo que señor P, tío? ¿Qué dices? Vale. Tratamos a este, bien. Vale. Estamos bien, de momento. A este le damos, lo matamos. Eh, Anita, Anita. Estás loca, pero Anita, a ver. Eh, ¿dónde vas? Está rollo. No, ¿dónde vas? Se me mata. Se me mata con la ulti y eso. La verdad es que Anita se ha colado ahí. O sea, ha entrado sin oso, sin nada. No me lo entiendo. ¿Dónde vas? Me mata esto, el primo. Ahora, échalo, se va a defender. No está mal. Vale, buena. Muy buena, señor P. Señor P, cuidado. Señor P, dominando. Madre mía, el señor P, tú. Está completamente loco. Vale. Atacamos ahí a los dos. Me he hecho esto para no morir. Bien. Vale, 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 tiras para adelante. Vale, buena. Y hemos hecho ahí presión con el oso. El oso da muy bien para presionar. Hay un portería, eh, también. Me mola, me mola. Cuidado. El primo. Matamos. Mierda. He tirado la ulti sin querer. Vale. Esto es gol, puede ser. Nada, no es gol, pero matamos a este. Está un golpe. A ver si puedo matarlo. Buena. Intentamos la ulti y... ¡Uh! Let's go. Qué buena. Y es que casi muero, eh. Estaba ahí sufriendo. Bien, bien. Estelar. Llevamos el estelar. Guay. 6-3. Me gusta. Vale. Vamos a hacer otra partida más, ¿no? A ver, no sé cuántas copas tenemos en total. Vamos a jugar otra vez con este equipo. Me ha gustado. El señor P. Me ha hecho bastante bien, la verdad. Es un personaje que realmente es complicado utilizar por el doble golpe con el maletín. Es complicado de dar, yo creo. No sé. Tenemos un rico, otro equipo. Rico, colt y primo. Vale. Yo creo que podemos ganar. El rico. Vale. Rico ahí jameando. Matamos a este. Vale. Ok. O sea, ha destruido un poco su base con la ulti. Realmente no sé por qué. No sé por qué motivo. Pero vale. Podríamos pasar más fácilmente hacia su base. Me gusta. Vale. Hemos matado a uno. Bien. El primo no está jugando. Vale. Ah, que hay un... Madre. Estaba campeando el rico ahí en el arbusto, tú. Tía, no me lo esperaba ahí. No me lo esperaba para nada. Hay uno de otro equipo que se llama La Abuela, literalmente. Qué pesado el gol. Qué pesadito. A ver. Lo revientan. Lógicamente. Cuidado. Guastra súper tocado. Cuidado. Si muere la anita... Ahí. Vale. Aguantamos. Está el gol está ahí. Que claro. Igual. Lo he dejado tocaísimo, tío. Al gol. Vale. Tira el balón para el otro lado. Bien. Vale. Salimos. Tengo ulti. ¿Podemos hacer un buen ataque si estamos los tres vivos? Venga. Vamos. ¿Vale? Matamos al primo. Bien. Matamos a este. Buenísima. ¡Hola! Tú la ulti. Me ha reventado, tío. No me ha dado tiempo a disparar. Maldita ulti del rico. Se ha hinchado ahí. Se ha hinchado el tío. Buena. Va por... Por aquí. Vale. Al rico lo matamos. Bien. Buena. Matamos a este también. Qué buena ulti. El primo nos... Buah. Me he cargado a los dos, pero me faltaba el primo. Buah. Madre mía. El rico con las ulti. Flipa. Vale. Hay que mantener la... Uy. Hay que mantener la posición. Vale. Bien. No lo marcan. Vale. Buena. Esto te creo. Vaya golazo, tío. Te puedo creer, tío. Gol de la abuela, tío. Qué rabia. Vaya chute. Me ha pegado. Yis. Vale. Otra ya va a jugar. Bueno. Nos hemos hecho amigos de estos. Estamos jugando todo el rato con ellos. A ver si ganamos alguna partida. Ha estado guapa la partida, la verdad. Pero... Vale. Tienen un Brock, un Mech y... Bueno. No sé si se llama Mech. No. No tengo ni idea. Buah. Revienta. Que revienta un montón ese tío. Qué pesado. Eh... Toma. Hasta... Dios. Dale un toque todos. Vale. Bien. Matamos a ese. El Mech tocaísimo también. No muere. Mierda. La quería utilizar... Ay, Dios. Muchas veces quiero utilizar la ulti, pero no me doy cuenta que tengo la bola en los pies, ¿sabes? Y me lío, tío. Me lío, me lío con eso. Joder, me ha reventado, tío. Eh... Ok. Me destruyen ahí la base para poder entrar más fácil. Creo que utiliza la ulti, tío. Es para nada. Estos son todos muertos, tío. Hemos perdido. Bueno. Por suerte. Vale, bien. Salvamos. Madre mía, que acabo de ver. Qué locura acabo de ver, tío. Qué locura acabo de ver, tío. Es una locura lo que revienta a ese tío. O sea, rollo... No entiendo nada. Quita muchísimo ese personaje. Vale. ¿Pasa? Madre mía, tío. Oh, qué buena, qué buena esa. Qué buena, Anita. Buenísima. Vamos, venga, va. Se puede. Se puede, se puede. Vale. ¿Uno muerto? Están tocados todos, eh. Buah, yo muero también. Tienen distancia larga todos, tío. Menos yo. Sí, hombre. Sí, hombre. Ve a parada, tú. No te creo. Pásala. ¿Pero qué hace? Anita, pásala. Vamos, qué gola. Let's go. Qué buen gol. Bueno, gente, la verdad es que están guapas las partidas. Me han gustado. Ha salido, yo creo que partía muy guay para el vídeo. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado mucho. Dejad un like, que os agradezco mucho. Suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós. No, no, no.